Bueno, la vieja cultura védica del yoga kundalini plantea que tenemos una energía con una forma de espiral en la base de la columna que a través de prácticas antiquísimas se consigue ir subiendo, levantando, lo cual va activando cada uno de los chakras que tenemos que son esos vórtices energéticos en nuestros cuerpos sutiles y eso nos va ayudando también en la iluminación espiritual finalmente pero así como el ser humano tiene esta energía enroscada en la base de su columna se supone que el planeta, que análogamente se asemeja a un ser humano también tiene su propia energía al kundalini que algunos autores plantean que tiene una pata una base en las profundidades de la tierra, ahí donde está el magma incalvescente, la lava volcánica donde hay una tremenda energía espiritual de nuestro planeta y el otro extremo entonces normalmente está enfocado en un solo lugar del planeta y por miles de años estuvo entonces en los Himalayas, en el Tíbet y en el norte de la India ¡Gracias!